La historia de la Torre David, el barrio pobre más alto del mundo en Venezuela. La Torre de David tiene 45 pisos de pura innovación en el centro de Caracas, elaborado como el sueño de David Bridgenburg, un banquero que deseaba que este edificio fuera el orgullo y la alegría de un Wall Street latinoamericano. Iba a ser una propiedad privilegiada hasta que Bridgenburg murió inesperadamente en 1993, y al año siguiente Venezuela experimentó su peor crisis financiera en la historia y la mayoría de sus orillas fueron limpiadas. El edificio no era más que un esqueleto de hormigón envuelto en paneles de vidrio. Pero cuando la economía de Venezuela colapsó junto con las intenciones sinceras de completar la construcción de esta superestructura, sucedió algo realmente fascinante. 3.000 ciudadanos desprevenidos que no tenían un lugar al que llamar hogar ingresaron a las instalaciones de la Torre David, una familia a otra, y comenzaron a construir sus casas allí. Crearon moradas a través de los huecos y rejillas formadas por cada una de las columnas de hormigón en bruto. Descubrieron cómo crear particiones para la privacidad, cómo tejer la transparencia en aras de la continuidad visual y espacial. Formaron un método de circulación utilizando columnas como coordenadas, en constante evolución y adaptándose y cambiando lo que llamaban hogar. Hay exactamente una entrada para todo el edificio que los residentes utilizan para la entrada, la salida y los servicios. La esponja de hormigón tiene un vestíbulo, con grandes paredes pintadas y árboles en crecimiento en su interior. Donde debería haber ascensores hay grandes vacíos masivos en su lugar. Y dime, ¿qué te hace pensar? ¿Te imaginas subir las escaleras hasta el piso 44? Con ingenio los habitantes muy inteligentemente usaron el estacionamiento adyacente como una ruta de taxi para subir y bajar por las rampas, con el fin de acortar la caminata hasta los apartamentos. Dentro de la torre el tipo de construcción comunitaria que se ha producido allí es increíble. Cada problema tiene una solución, que técnicamente no es correcta pero es prácticamente perfecta. Lo que mantiene a todos con vida son las pequeñas economías y empresas que operan en cada piso. El fotógrafo holandés Iwan Ban dedica una buena cantidad de tiempo a documentar la torre de David. Dice durante una entrevista con The Guardian, es extraordinario ver las decisiones de diseño que están tomando. Como cuando todo está hecho de ladrillos rojos, algunos residentes cubren ese ladrillo rojo con otra capa de papel tapiz de ladrillo rojo para hacerles ver estéticamente más agradable. Otro hecho notable en el cuadro es que también hay un gimnasio en el piso 30, donde las pesas y las barras están hechas de poleas sobrantes, ruedas dentadas de los ascensores que nunca se instalaron. A lo largo de la torre te encuentras con todo tipo de servicios, una peluquería, pequeñas fábricas y cada piso con su pequeña tienda de comestibles personal. Si bien las columnas y vigas han llevado a las familias a sus bordes y nichos, acomodándolos el tiempo suficiente para sentirse seguros y hogareños, la fachada parece una sección deliberada que está cambiando para siempre. Pero el día que todos habían temido, tenía que llegar en algún momento. Después de ocho buenos años de vivir en una casa improvisada y sobrevivir entre bloques y bares, los residentes de la Torre de David fueron desalojados, ya que cientos de personas cargaron todo lo que tenían. Televisores de plasma, estufas, colchones y mascotas para vivir. Un pueblo de las afueras de la ciudad. Después de ocho años, estos residentes finalmente abandonaban uno de los barrios marginales más famosos del mundo. Un lugar donde diseñaron su propia vida y lo convirtieron en su hogar. Ivan Ban afirma con asombro, el ingenio es increíble. Estas personas no tienen absolutamente nada, pero encuentran formas de arreglárselas. Los residentes tenían su propio sistema de seguridad y controlaban estrictamente el acceso, aunque completamente fuera de la ley. Estaban muy orgullosos de lo que habían logrado. Construyeron todo allí a mano. Y dime, ¿cuál es tu opinión acerca de esta torre? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.